Hola a todos y todas, que tal como estamos? Bienvenidos de nueva GTA V al Desplay Y bueno, vamos a continuar con la historia, vamos a ver si hacemos los preparativos para el golpe aquí en el puerto Como ves estamos aquí ya cerca, de donde hay que recoger el mini submarino La verdad tengo ganas de ver ese rollo chavales, pero nosotros también Hazte con el mini submarino, ya, ya lo sé Pero aquí hay un tío ahí, eh, vigilante A ver, a ver, eh, como lo hacemos, eh Vamos a ver En teoría está arriba Vale, mi submarino está para la otra parte, o... O como es el rollo A ver, aquí hay una cosa verde Para soltar mini submarino Vale, vale, esta es buena Ahí está Es un poco nulo nadando, ¿no? Trevor Vale, vale, vamos a entrar ya, eh Ahí estamos, chavales Metiéndonos en el mini submarino Veo el punto de extracción ¿Dónde está eso? Voy a dar uno para girar Hostia Me he impulsado para ascender y para descender Oh, qué buena, chavales Vamos a ver Vamos a ver dónde está el rollo este, ¿dónde tenemos que ir? Ah, vale, no, no voy bien Es para el otro lado, eh No, 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 no hay Bueno, se ve una mierda, ¿eh, chavales? Me voy pa'lante, mirando el minimapa. Sé que no me voy a pegar con nada. No me voy a pegar con nada. Vale, ya podemos girar. Hablaba que hubiera un tiburones o movidas. Bueno, tiburones ya... Eso es otro rollo, ¿eh? Bueno, vamos pa' allá. Recto. O, no sé, barcos aquí naufragados o cosillas por ahí. Es que no se ve una mierda, chavales. ¿No tiene radio esto? No, no va a tener radio. Pues bueno, voy a cortar aquí esto hasta que lleguemos, chavales. Nos vemos ahora. Vale, ahí está. Nos recogieron ya, chavales. Vamos. ¡Listo! Vamos, Freud. ¿Qué te has recuperado de las hostias que te metieron aquellos 4 o 5? Vale, deja el minisubmarino en el almacén. Pues vamos pa' allá, chavales. ¿Es que el sub está recuperado de manera correcta? Será bien si solo llegamos a la parte. ¿Estás siendo corta conmigo? No, 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 señor. Yo estoy seguro de que no siendo corta. Yo simplemente no estoy acostumbrado a este tipo de presión. Si te agregas una crew en una escena, tienes que estar listo por la calor que viene con ella. Vale, llegamos. Pues es aquí, ¿eh? Hostia puta. Pues sí, lo vamos a aparcar aquí, sí. Floyd, vamos a frente a que me lo digas. Vale, pues nos largamos. A ver si sale ya esto completado o qué pasa. Ah, es tu coche, tío. ¿Cómo, cómo, 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 Floyd? Minisubmarino, me cago en... No me salgas esto, coño, que lo iba a disparar. Hijo puta del Floyd, chaval. Minisubmarino completada. Me cago en la puta, Floyd. Se piró el cabrón, ¿eh? Pues bueno, chavales, vamos a ir a hacer ahora lo siguiente, el siguiente preparativo, que es esto de aquí, que es robar un helicóptero. Y como está en casa Cristo, lo que vamos a hacer va a ser llamar a un taxi. Que nos lleve hasta allí. Perfecto. A ver si viene ya el taxi, vamos a coger, a robar helicóptero. Y luego me imagino que podremos empezar, empezar el golpe, chavales. Aquí al aeropuerto. Al aeropuerto, sí. Estudio bueno. Al puerto. Al contenedor ese que tiene cosas militares y del gobierno. Vale, aquí está nuestro taxi. No te vayas, que soy yo, tío. Aunque me veas así con estas pintas. Te voy a pagar, joder. No te voy a robar el coche ni nada. Vale, destino. Vamos para allá. Nos ha dejado en casa Cristo. ¿Dónde estamos? No estamos en el sitio. Por favor, ¿en serio? ¿Me dejas aquí tomar por culo? A ver si... Hostia. Oh. Vale. Es que creo que aquí dentro es propiedad del... Del gobierno o algo. Y no se puede entrar. Sin permiso, chavales. Por eso no pudo dejarnos dentro. Creo, ¿eh? Creo que es así el rollo, tíos. Bueno, ahí vaya hasta ahí, ¿eh? Bueno. Vale, vale, vale. Ya me pispé de la movida. Creo que ahí vaya por ahí, ¿eh? No se puede ir... Tienes que pasar por el puto medio, creo. Vamos a echar un ojo, pero creo que por aquí no se puede pasar. Ahí vayas. Vale, 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 vale. O sea, que hay que... Entrar por... Hay que entrar por el centro ahí sí o sí. Hostia, puta. Pues aquí se va a liar parda, ¿eh? Porque creo que es una zona militar. Se va a liar parda aquí, chavales. Se va a liar, pero buena. Hostia. Oh, qué buena Trevor. Se va a liar, pero bien aquí. Pero bien, bien. Deberíamos bajarnos a la alstesegurata, pero sin llamar mucho la atención, ¿eh? Roba el cargo Bob. Buah, hay dos tíos ahí ya apuntándome, ¿eh? Bueno, me persiguen cuatro estrellas ya, ¿eh? Bueno, viene un coche, creo. Pues a ver si le robamos a ellos un coche. Ah, no, no vienen en coche. Vienen andando. Bueno, vamos a ver si cogemos un coche para llegar a... Al helicóptero. Cogemos el helicóptero y nos vamos cagando, hostias. Sería la buena encontrar un coche, ¿eh? O que no estuviera muy lejos el heli, pero me da... Que está lejos. Vamos a coger un camión de estos, ¿eh? Vamos a coger un camión de estos para llegar hasta el heli. Su, 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 su. Vamos, o sea, hay que llevarse el heli. Pero sí, ahí. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Sí, sí. Venid lo que queráis, que yo me piro. Vale, helicóptero lo estoy viendo, ¿eh? Es este de aquí. Ponte arriba, Trevor, ya. Vamos... A por el heli. Y nos vamos, chavales. Uy, despegando. Líbrate de los helicópteros militares. ¿Cuáles son? ¿Cómo se dispara aquí? ¿No dispara estos helis? ¿No disparan? Bueno, tendría que poner, ¿no? Me tendría que poner como se dispara el heli, ¿no? Bueno, lo tengo pegado al culo. Bueno, a ver si yendo así nos piramos de él. Yo creo que lo estamos dejando atrás, ¿eh? Parece que lo estamos dejando atrás, chavales. Aunque no, no. No sé si siguen las escaleras. Las estrellas ve al hangar. Oh, qué fresco. Qué buena, chavales. Bueno, pero tampoco ha sido tan liada parda, ¿eh? Bueno, nos hemos hecho un poco de camino ahí. Michael ya ha ido a esas clases, amigo. Pero no se le ha dado demasiado bien. Vale, creo que es el hangar del condado de Blaine de Trevor, ¿eh? Creo que es aquí abajo. Vale, es aquí, es aquí, es aquí, ¿eh? Creo que está el punto ahí. Vale. Bueno, pues llegamos, chavales. Al final no ha salido nada mal esto, ¿eh? Superada. El cargo Bob. En completo honor, además. En poco tiempo de lujo, chavales. Continuar. No, no, nos ha salido de puta madre, ¿eh? Los aviones que compres en sitios web o que guardes dentro se almacenarán en... Aquí. Aquí en el hangar. Es el icono del hangar. Pues bueno, parece que podremos ya dar el palo al... Al puerto, al carguero ese. A ver si suena ya el teléfono o algo así. Para ir a hacer la misión. Porque no la tengo activa aún, ¿no? ¿Esto qué cojones es? Artículo de famoso. Ah, esto es de un está en sirocos, de los viejales aquellos, si os disteis cuenta. Si os dais cuenta, vaya, cabrón. Hablamos con ellos en capítulos anteriores. Pues bueno, llamado a entrante. ¿Quién es esto? El hombre que te mantiene de la caza de gas. El townley está en su camino. Tenemos que hablar de frente a frente. Hacienda, fuera de Londres, en Banning. Oh, podemos hacer más que hablar, mi amigo. Vale, ve al almacén. No sé quién era este tío, ¿eh? De libro. Pues bueno, voy a llamar un taxi. A ver si viene hasta aquí. ¿Vendrá hasta aquí? No lo sé, ¿eh? Ah, pues sí, sí. ¿A la vuelta de la esquina? ¿De qué esquina? La esquina más cercana está a kilómetros de aquí, chavales. A ver, me está poniendo ahí que cambia a este. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí con Michael, chavales. Porque está marcando como que cambie para él. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, sí, sé. haciendo frijos y se siente malo sobre ti, ¿vale, Porkchop? Ay, f*** de ti. Ya sabes, estoy empezando a pensar que eso es exactamente lo que quieres hacer. Sí. Dios mío. Solo me dijo la misma cosa con mi esposa. ¿Qué te viste de tu cara la última vez que le puse? ¡BOOM! ¡Oh, señoras! ¡Gah! ¡Eres un asesor! ¡Y tú! ¡Y tú atrás! ¡Yo sé tú, pero tú! ¡Y tú no sé! Ya, bueno, hasta que veo la razón por otra vez, ¿por qué no nos mantemos así? ¡Steve, qué placer, hermano! ¡Oh! ¡Eres un asesor! Me recuerda de uno de esos chicos que ves advertencibles para los hombres de la edad que no pueden obtener erecciones. ¡Hey! ¡Devin Weston! Es un amigo muy buen de mi, así que ¿por qué no te mirar tu lengua? Porque déjame decirte algo, ese chico tiene más de la cabeza que... ¡Eres un asesor! Vale, ese es el tipo que sacamos del edificio aquí en la misión anterior de esta gente. Con un heli, me estoy agachando ahí la ventana y lo hace que vaya. ¡Ja! ¡Varjani! ¡Suscríbete al audiovisual! ¡HIGH PRIDE audiovisual! ¡Es un buen precio! ¡VIP! ¿Vas? ¡No! 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 ¿Qué es esto? La casa en Rockford Hills. El hombre que lo suena. Él trabaja en la consola. Oh, eso es todo lo que sé. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacerle hablar. No, no, no. Ustedes van a ir a Rockford Hills y cuando descubrimos cuál es el hombre con el problema, lo dejaste. Porque estoy cansado de los malos de los agencias que llevan toda la gloria. Ahí vamos. ¿Qué es todo esto? Vale, pues bueno, estamos con Michael. Ve a la casa. A ver quién es el pollo este que nos dice el tío que raptamos ese, del edificio que os comentaba. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no. El golpe del puerto, pues tendrá que esperar para el próximo capítulo, amigos. Bueno, vamos a ir a conversación. A ver si, yo no sería tan crítico de lo que otros se asocian con él. ¿Entonces va a ser un problema? Por supuesto. Pero no hay nada que podemos hacer sobre eso. Si algo sucedió a él ahora mismo, yo estaría justo bajo un micrófono. Un micrófono de micrófono electrónico de burocrático. Y eso haría que hacer que tenga muy difícil para mantener loscritos de los ad 한데. ¡Oh, bueno, oh, 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 oh! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¿Sabes quién estás teniendo problemas arriesgados, mierdas de nuevo? Me, después de que te trabede a Trevor en lo del الم? Solo trajo a él después de que le pusiste tu presencia. Townley está tomando las escuelas de nuevo. El Reboot de Los Santos. Si no nos controlamos la situación, y él no le dio esta conexión, entonces ¿qué? Luego, Trevor flota, me perdió, mató mi familia, o le dio como su propio. No sé cuál es peor. De todas formas, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. ¡Slojame! Vamos a pensar esto. ¿Qué sabe? Él sabe que estoy vivo. Él sabe que tengo dinero. Y ahora él sabe que estoy trabajando con el FIB. ¿Quién sabe cuánto tiempo has estado trabajando con el FIB? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué importa? O sea, estabas trabajando con nosotros antes del trabajo de la depotación. Te llevaste tu equipo en un combate. Uno de ellos pasaron 10 años en la carrera, y el otro se quedó en un penitenciario federal. O sea, o sea, nos despedimos en el trabajo de la depotación. Brad se cayó, tú se cayó, Trevor se cayó. El FIB te cortó un negocio en tu cama. Focó tu muerte, y te acabas aquí. ¿Quién quiere decir cuál es la verdad? Que si hay alguna duda, probablemente cuentan de que tú estés vivo. De ahí, Trevor te hizo de ahí. El segundo que te vayas. ¿Te recuerdas después del golpe? Yo estaba en todos los libros. Yo estaba en la noche de la noticia. El hombre que mató a Michael Townham. Bueno, pues llegamos, chavales. Bueno, hay periodistas, y la de... Coños de esta radio. sagte de ella, Ok, ok, ok. ¡Está seguro de ti ver a Deus en contra deoscler flagra? Para encontrar el objetivo, tortura al Sr. K. Coge un arma del carrito. Entre cada sesión de tortura, usa círculo para ver la salud y el pulso del Sr. K. Si te pasas con el Sr. K, puede que necesite una inyección de adrenalina. Vale, usa ahí para elegir el instrumento de tortura. Donde he pulsado R2 para sujetar un diente. Hostia, tío, que dolor. Hostia, tío, que dolor. La mejor manera de hacer un hombre hablar es para evitar que él sea capaz de hablar. Eso suena demasiado. Señor Phillips, le pregunté sobre Tahir Javon. Vale, parece que tenemos nueva dirección para visitar. Qué raro que yo conduzca. Pues vámonos, chavales. A ver si no está muy lejos este rollo. A ver, dos kilómetros. Bueno. No creo que tardemos mucho en llegar, ¿eh? Vamos, a saco para allá. Uf, hostia, pues un cochazo ahí, ¿eh? Hostia, hostia, estoy lleno de cochazos, chavales. Puta que estemos en misión. Bueno, vamos a ver la conversación, chavales. Entonces, ¿qué? Esta cosa con la agencia se mantiene a la resta y no necesitamos más de ti. Exacto. ¿Y qué es con Trevor? ¿Qué es con él? Necesito una resolución, Davey. Tú le dejaste a ir. Tú dijiste que te cerraría todo en el norte de Yankton. Y me dijiste que sería un trabajo limpio, no casualidades. Hay más oídos en esa ciudad que necesitan. Sí, bueno, según mis oídos, Trevor es tu problema, Dave, así que es mío. No es un problema de todo. Estamos monitoreando. No, no, pues llegamos, amigos. Joder, este coche del tío este anda la hostia, ¿eh? Anda bastante, tío. Anda bastante este coche, sí, señor. A ver, ¿qué pasa aquí, amigos? Esto se va a hacer. Vale. Descubre a quién estamos buscando. Sí, necesitamos una descripción del target. Sí, uh, voy a cuidarlo. Lo desplazarlo. No, no, por favor. ¿Qué? Lo desplazarlo. No, no, por favor. Jajaja. Vale. Vamos con las pinzas estas. Las pinzas de electricidad. Sácame otro diente, por favor. Jajaja. Cuando ten pulsado L1 para colocar la pinza, izquierda y el troll a la derecha, R1, ¿eh? ¡Te mataron! Joder, qué desfase, tíos. Hey, 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 hey. ¿Now? ¿Estás listo para hablar? Estoy listo para hablar. El día de hoy, tengo que ir a Kibnall. Seguro que lo hicimos. Sí, sí, sí. Este hombre que estamos después. ¿Qué parece? Estaba... 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 Encuentra el objetivo. Estaba... Estaba... ¿Ves alguien ahí que podría ser en Azerbaijani? ¿Qué sé yo? Tú podría ser en Azerbaijani, por lo que sé. ¿Qué se ve uno? Se ve un lado. ¿De qué se ve un lado? Esta ciudad se ve un lado, Davey. Tienes que seguir el Shah y el colapso del Comunismo a agradecerle por eso. ¿Quién se veía? No, todos se veían de un lado. Haz un llamado, Dave. Vamos a necesitar más información sobre este tipo. Están teniendo una partida ahí. Cambia a Trevor. Bueno, a este tío, al final, nos vamos a cargar este paso, eh. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La barra esta. Pero no puedo golpear la llave inglesa. ¡No, no, no! No, 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 no. No tiene barba. ¿Tiene barba volada? Creo que trozos. Sí, barba hay Barba tiene este, tiene este de aquí Hay varios con barba, aquel también Otro ahí abajo Cambio a Trevor, bueno, nos vamos a cargar al final al tipo Fuma, fuma como una puta chimerera No, Trev, maybe one more time, just to be sure No, please, no, I told you, he smokes, that's all I know What is you getting wrong I was drowned Sadist Porjurer My mouth, I was drowned I got blood in my mouth I was drowned Say this Always buy the book That's mine Help me pick this up Hasn't this man done enough for national security It's coming The light Let me go La luz, déjame ir hacia ella Hostia puta, tío Hostia puta, tío Fuma sin parar y es zurdo Vale, que fuma y zurdo, eh Uy, se está fumando, eh Hostia esta Hostia esta Oh, now I get it You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair A cigarette And He's left handed Me está fumando con la izquierda Ah, I see someone He fits the profile Yep Fits it all the way I got a good feeling As good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it Now I'm taking the shot Davey, I got someone Definitely a lefty Redwood smoking Bearded Maybe Could be Used to be Azerbaijani Good enough for me Steve, it's done Woo! That's a wrap, my friends Excellent work the pair of you Now I got a racquetball game to get to So Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness Oh, come on, please Shut up Ah, it's a sport Let's go, come on Wait, take me to Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do What? You just torture me Don't ask too many fucking questions, let's go, get up Come on, up the fucking stairs Oh, fuck sakes Come on, let's go Alright, you got a flight to catch Okay? Let's get you to the airport Oh, safety first Vale, me al aeropuerto Joder, ahora es colega suyo Después de torturarlo Quitarle un diente Romperle los huevos Casi ahogarlo Y electrificarle los pezones Ahora es colega y se lo lleva al aeropuerto Hey, how's your mouth? It hurts Can you speak? Kinda Are you gonna hold it together? I want to go home I want to see my family No, 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 no You have no home You have no family That shit is over I do They're in the morning woods I love them very much No, that's your old life That's over now You're off the grid You're one of the invisible people Just take me home I'm taking you to the airport You're gonna get on a plane You're flying a long way from this country And you're gonna spread your message I don't have a message You're a torture advocate Advocate? The media and the government Would have us believe That torture is some necessary thing We needed to get information To assert ourselves Did we get any information out of you? I would have told you everything Exactly Tortures for the torturer Or the guy giving the order to the torturer You torture for the good times We should all admit that It's useless as a means of getting information I'm pretty lightheaded Sometimes you torture for the torturer But only if they're prepared to pay I am very unwell Vale, llegamos chavales Madre de Dios Pues bueno, superada Delibro, amigos Que no se detenga Eso no se que era En plata, 90%, nos ha faltado algo para el oro No se que es eso de que no se detenga concretamente Pues nada chavales Vamos a dejar aquí este episodio del desplay Que bueno, hemos hecho los preparativos para el golpe del puerto Que me imagino que será lo próximo Que hagamos en el próximo episodio Y bueno, ya está mi sencilla de libro Que va a ser con la tortura de Trevor Bastante duro y explícito Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo, amigos Un saludo a todos y hasta luego chavales Adiós